El comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, confirmó que actualmente existe varios uniformados policiales que se encuentran en observación y algunos cumpliendo cuarentena. Sin precisar el número de los policías, aclaró que al momento no se tiene ningún caso confirmado de coronavirus dentro de las filas del Verde Olivo. Tenemos policías que se encuentran en etapa de observación. No hay ningún policía que haya dado positivo. Los policías que hacían su trabajo en la parroquia de Copacabana están en cuarentena, son sospechosos, ninguno ha dado positivo y estamos seguros que seguramente va a ser negativo, pero por el momento están en etapa de cuarentena. Desde la institución policial, sin embargo, se aclaró que se están dotando todos los equipos de bioseguridad al personal que constantemente se encuentra patrullando en el país a fin de que se dé cumplimiento con la cuarentena establecida por el gobierno.